¡Oh! ¿Por qué? No todo lo quería y yo solo Y es lo mismo una pelota negra que... La cuchí Barbie convertida en la noche Sale en su coche de casa y desajusta su noche Pero con eso de lo bueno no dan tanto Por la mañana ya pareces un espanto Ay, amá, los embellecedores aniquilas Ya sea guarorón, whisky o tequila Vida tranquila, la que todo el mundo pretende Vos la querés comprar, por eso te la vendes No todo es lo que parece ser Gato por liebre pa' ofrecer y marrano pa' escoger Mira, como todo parece una mentira O será verdad, ya uno le se imagina Publicidad creando necesidad No tenés que tener, te generan ansiedad Como sea obtenerlo, no me importa de velo Quiero mi iPhone, mi Blackberry, mi carro, último modelo Lo admito, lo admito Quiero Nike, Facebook, Jordan y vivir como Vito Por leones, Caprichi, vistiendo Versace Chiqui, que hasta los chillos y las medias sean de marcas a bache Todo es lo que parece ser Gato por liebre pa' ofrecer y marrano pa' escoger Mira, como todo parece una mentira O será verdad, ya uno ni se imagina Parcerito, el relojito Ah, muchas gracias, hermano Parcerito, miradame lo que te tengo, vea Lo más fino de Suiza, parcer, sincronizado con todo, parcer Los relojes atómicos Dios No, no, gracias, hermano Parcerito, eh, no seas literal Camileto, un alimento, pero parcero, no No le sirven ninguno estos relojitos, parcero Niño, pero es que a lo bien ¿Qué vas a hacer? ¡GOLES! Todo lo que brilla es oro Pero porque caemos lo ignoro Trampas en la vida tantas No, no, así no aguanta Todo es lo que parece ser Gato por liebre pa' ofrecer y marrano pa' escoger Mira, como todo parece una mentira O será verdad, ya uno ni se imagina ¡GOLES! Todo es lo que parece ser Gato por liebre pa' ofrecer y marrano pa' escoger Mira, como todo parece una mentira O será verdad, ya uno ni se imagina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!